Al final nos comentamos como dice la frase del perro del hortelano, no haces ni dejas hacer. Entonces yo creo que tiene que trabajarse en favor de la comunidad y debe dejarse que se trabaje y que se haga lo que hoy necesita la población, especialmente todos los transportistas. De esta manera el alcalde del distrito de Víctor Larco criticó la decisión de Lidio Espinosa de no aceptar el ofrecimiento de apoyo del gobierno regional de la libertad. Carlos Vázquez recordó que las vías metropolitanas de la avenida Larco, Juan Pablo II, Huamán y otras zonas que se encuentran seriamente afectadas por el impacto del Niño Costero requieren la intervención urgente de la comuna trujillana. Taxistas, microbuseros, colectiveros, carros particulares necesitan urgente el mejoramiento de las pistas y si alguien te ofrece que lo pueda hacer, ¿por qué cerrar las puertas? No hay otra razón lógica más que un tema de mezquindad, creo yo, o un tema de mal asesoramiento. Como se recuerda hace algunos días, el gobernador regional y el alcalde de Trujillo mantuvieron una reunión donde el primero propuso hacerse cargo de la rehabilitación de las pistas e invertir 30 millones de soles, ofrecimiento que fue rechazado por la autoridad Edil. En realidad yo insisto en que, yo no sé, no sé porque Elidio como partido no sé qué representa, ¿no? Entonces políticamente no sé, no creo que tenga una representación política. Yo creo que más hay un tema de asesoramiento en que no le está interesando el bienestar de la población. Las autoridades de la municipalidad de Víctor Larco han venido solicitando desde el 2015 la intervención de la comuna trujillana para el mantenimiento de vías metropolitanas. Sin embargo, hasta el momento, la gestión de Elidio Espinosa no ha respondido.